Saludos hasta Monterrey, les mandamos mucha lluvia. Bueno, aquí está lloviendo, no me pidan autores. Ahí tenemos dos más, dos nuevos más, Adriáncito y Niki, Naomi. Aquí listos para ir a grabar una vez más. Bueno, les voy a comentar algo, no esperen videos del llamado porque está prohibido grabar, ¿verdad? Sí. No podemos grabar. Ni subir a grupos. Ni subir a grupos, exacto. Entonces, lamento, eso creo que va a ser el último video del día de hoy. Quizás afuera podemos grabar un poco, ¿verdad? Afuera de aquí. A lo mejor a la locación. Que ni te vean porque se lo tengo. Ándale. Si no nos regañen. Hans para afuera. Lo mandamos hasta Alemania. Ándale, ya me regreso a Alemania. Ándale. Ok. Adiós de nuevo. Y bueno, a ver si hay otro video más. Pero eso es por el momento todo. Cuídense mucho todos. Bye.